Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pichado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano. Miren, fuerte, pero fuerte enfrentamiento en Capicúa Radio Show entre Philly y Samuel Mata por Boca de Piano. Yo creo que Philly debió bajarle un poquito cuando se armó esto con la discusión del nagüero, tomando en cuenta, como él lo dijo en el video, de que él fue profesor de Fausto, amigo de Fausto, y trabajó en el programa de Fausto. Con esto no quiero decir de que en algunas cosas él tuvo razón, pero yo creo que son pleitos que ni Samuel ni Philly se debe de meter entre Fausto y el nagüero, porque está yo temprano, esa gente se van a arreglar. Entonces, yo creo que no debieron decirse cosas horribles, cosas feas que se dijeron ahí entre Philly y Samuel Mata. De verdad, se metió también Pedro Palermo, recordándole que ya Fausto Mata tiene a todo el mundo ahí bloqueado, el equipo completo. Fausto, dice Fausto que ahí nada más se le salva Julio Clemente. Ay, señores, Toxic Crow, otra vez, señores. La verdad es que después que Toxic Crow, Mariano lanzó esa producción, ese álbum, no dejan de llover los sonidos, las críticas. Y lo nuevo de Toxic Crow es que dice Mía Cepeda que Toxic Crow la invitó a hacer un trío con la insuperable. Ay, 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 señores. Esta gente con este afán de buscar los sonidos, de buscar los líos, no sabemos hasta dónde vamos a llegar. La verdad es que yo estoy 100% seguro que eso no es más que un sonido viejo, ¿verdad? Para tratar de despertar ese álbum que ha tirado Toxic Crow. Y más le vale a Mía que no le busque la boca a Toxic Crow, aunque ella dice que ese asunto del trío fue hace muchos años. Dice, dice ella que fue hace muchos años. Miren, yo creo que ya Manolai lo dijo, yo le pasé la noticia, pero el gordo me cogió alante. Cuando venía en el camino le pasé la noticia al gordo, pero me cogió alante. Y es que Adem, la muchacha que está en la plataforma de Adonis TV Show, lamentablemente parece que mamola se la lambió. Aparentemente la canceló también y yo no sé, de verdad, yo no sé hasta dónde, hasta dónde, atención Adonis. Tú vas a tener ese viejo ahí, aunque sea por agradecimiento. Pero tú tienes que hacer algo, Adonis. Tú no puedes permitir que todo al que le cae mal a mamola o no está de acuerdo con algo, tú vas a permitir que mamola lo cancele, por Dios. Lamentablemente me da mucha pena porque tu plataforma, Adonis, estaba colocada, si no en la número cuatro, estaba mínimo en la número cinco de todas las plataformas. Llevaba mucha fuerza la plataforma de Adonis TV Show, pero con todos estos disparates, con toda esta metida de pata que ha hecho mamola, me da mucha pena, de verdad, que esto siga cuesta abajo. Samuel y Chanel no se van a ir porque ellos saben de este negocio y saben cómo soportar. Pero fíjense que todo el que mamola bota son mujeres. Y no será que cuando las mujeres están en la plataforma, no quieren que mamola la comercialice. Porque él la mete en la plataforma con ese fin de conseguírsela a tígeres. Y ellas dicen, no, señor. Y él termina votándola. Porque yo no había visto ni los chinos. Oigan esto. Ni los chinos cancelaban tanta gente tan rápido. Recuerden que los chinos tienen la fama de antes de llegar los tres meses cancelan a los empleados para no darle liquidación. Pero los de Adonis y mamola es algo impresionante por la sencilla razón de que una gente no dura ni siquiera un mes. Me refiero a las mujeres. No duran un mes. Y eso es verdaderamente preocupante. Cuidadito, mamola. Sabe que te aprecio y te quiero mucho. Y reconozco tu trayectoria. Pero cuidadito con una mujer de esa. Porque un día de esto, mamola, te van a armar un maldito gancho y te la vas a ver feo. Porque la gente cree a veces que es show, que es sonido. Y no todo lo que pasa ahí es sonido. Se fue Karina, no fue por sonido. Se fue Jessica, no fue por sonido. Se fue Manolay, no fue por sonido. Ahora se va Adonis. ¿Qué pasa? Sabemos que Adon no es una... No es tampoco una gatita, ¿no? Vamos a estar claros. Sabemos que Adon tampoco le cae bien a la gente. Vamos a estar claros. Ella ha caído pesado. Pero al fin y al cabo es una mujer que merece todo el respeto del mundo. Usted no quiere una persona en la plataforma. Usted lo analiza bien antes de cancelar una gente. Yo voy a tener que llamarte, de verdad. Yo voy a tener que llamarte y aconsejarte para que tú a ver si a mí me escuchas. Ya que tú no quieres escuchar a nadie, pero quiero ver si tú me escuchas. Mañana voy a llamar a Mamola porque yo necesito que Mamola le dé un nuevo rumbo a su vida y a su carrera. Porque el tipo es bueno. Le hackearon la cuenta a Rochi R.D. Se dice que un evento de Elon Musk lo transmitieron por el canal de Rochi. Oigan, ¿hasta dónde está llegando el hackeo? Ahora la pregunta mía es ¿y eso será penalizado? ¿A quién tendría entonces Rochi que reclamarle en caso de que eso se penalice? Porque ¿eso es un delito? Un delito cibernético como dice y algo hay que hacer con eso. Pero yo no había visto una cosa igual. Yo sé que se roban un canal, hacen otro, hacen esto, pero de ahí a que una transmisión de Elon Musk la pusieran en la cuenta en el canal de Rochi. Bueno, hay que ver, vamos a indagar un poquito más sobre eso. Tenemos que hablar de honguito, guau. Ay, 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 el caco pelado le dicen ahora, Dios mío. Ustedes saben que el que consume sustancia prohibida, déjenme hacer el contenido, señores, voy para el cha ahora. Ustedes saben que lo que consume sustancia prohibida, cuando no la tienen a tiempo, se ponen nerviosos. y aparentemente es lo que ha pasado con honguito guau. Al no tener lo que él consume, se ha puesto nervioso y ha comenzado a hacer desarreglo y a pelear y han tenido que darle su cocotazo para tranquilizarlo, porque no podían buscarle la sustancia. Como no le podían buscar la sustancia, le dieron su cocotazo. Ahí está el hombre partido y pico. Y yo espero, verdad, que todo esto que está pasando Roche y R.D. Dice Roche y R.D. honguito guau, me quedé con Roche, honguito guau lo que está pasando es asiente cabeza y ojalá que no le busquen, que no le busquen y que mejor traten de rescatar a ese muchacho. Ustedes dirían, pero Duany, nada más no es honguito, hay mucha gente cual recatar y ayudar también. Sí, es cierto, es verdad, pero ha sido muy notorio lo de honguito y de verdad, qué pena, qué pena que aún estando preso, ese muchacho siga dando noticias, pero noticias negativas. qué pena de verdad me da, qué pena. María Cela Álvarez se mostró por primera vez sin maquillaje, quiso ser ella misma y no era para menos. Con maquillaje o sin maquillaje, con ropa cara o sin ropa cara, María Cela es bellísima, preciosa. Bueno, recuerden que de hecho una vez participó en el Miss República Dominicana. Bueno, no recuerdo si era el Miss República, se llamaba así, pero participó en un concurso de belleza aquí en nuestro país. De verdad que esa mujer es preciosa como sea. Bueno, señores, seguimos, seguimos, nos vamos al chat, señores, nos vamos al chat, vamos allá, vamos allá, vamos allá, ahora sí. Duany, qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende hermano.